Oye, fotógrafo, son dos hombres, mira. Al parecer. ¿Qué hacemos con ellos? Al parecer. Al parecer, a ver, ¿quién está más chaparrito, tú o ella? ¿Él está más chaparrito? A ver, póngase ahí. Vamos a encabezar con el caballero. Oye, ¿estás de mismo tamaño? Sí, está de mismo tamaño. A ver, a ver, yo quiero escuchar el grito del 64. ¿Qué? A ver, pues, el grito de los graduados. El grito de los graduados. ¿No vas a graduarte tú? ¿Cuál es tu nombre? Monserrat. ¿Quién te acompaña en Monserrat? Mis tíos, mi abuela, mis primos, pero no sé quién es bien. ¿No sabes dónde están? No, ni idea. A ver, ¿dónde está el magáfono? Allá, sí. A ver. ¿Cuál era su nombre? Monserrat. A ver, la familia de Monserrat, por favor, repasad a las gradas. La familia de Monserrat. A gusto de la policía. Muy bien, chicas, ¿cómo se sienten el día de hoy? Bueno, digo chicas porque, pues, literalmente, son la mayoría, ¿verdad? Pero, pues, si se quiere meter a la fila de la niña. ¿Si se quiere meter? Sí. Ahí póngase usted. Usted grandote, pues vaya lo último que va a ser. Ya, ya. El grandote. El grandote. Vamos a jugar algo porque hay muchas mujeres. Y veo que todas vienen estrenando zapatillas. Maquillaje acá, bien perrón. A ver, las uñas. ¿Cómo traemos las uñas? Las uñas, las uñas llenas. Dígate, ¿las comiste? ¿Las uñas? Esas naturales, las uñas naturalitas, naturalitas. Naturales, naturales. Ah, la jefa. Es ya la jefa del grupo. ¿Cuál es su nombre, jefa? Estrella. Estrella. Y mira, viene modelando también con las mismas pinturas de uñas. Las zapatillas de Louis Vuitton. ¿Acá las uñas, las uñas? Nada de uñas. O sea, sí se maquillaron bien chilo. Pero no se pusieron uñas. El equipaper se se cayó ahí. ¿A las uñas? Rojas. Estas son de Don Valo, estas uñas. ¿Verdad? No. No, son de Don Valo. Estas uñas, uñas, uñas. Ah, uñas, cabrón. Estas uñas. Llenas de tierra, pero está bien temblando. ¿Por qué estás temblando? ¿Te pongo nervioso yo o la cámara? Ay, ya se me voy para acá. Me dijeron que yo, me volé. ¿Qué? ¿No llegó tu familia? Ahí está. ¿Dónde? Familia de Montserrat. A ver, la familia de Montserrat. Quien la quiera más, venga para acá. Me da la abuela. ¿La abuela? Fuerte el aplauso para la abuela. Ahí viene la abuela, la abuelita. ¿Cuál es su nombre, abuelita? Emilia. Matilde. Matilde. Póngase un ladito ahí de la graduada. Este, tiene unas palabras muy importantes que decir de tu abuela en estos bellos momentos. ¿La escuchamos, abuelita? ¿Unas palabras para su nieta? Pues, que esté muy emocionada. No sé por qué. Ya va a terminar. ¿Algún consejo que le quiera dar? No, pues que se porte bien. Para adelante todo. Ya ves, pórtate bien. Dale un abrazo, tu abuela. Y dile que te vas a portar bien. Ya no la vas a hacer enojar. Te vas a llevar de comida. Le vas a hacer comida. Las tortillas de harina, ¿verdad? Sí. ¿Te hagas tortillas de harina? Sí, todo. Qué trape, qué barra. Sí, todo. Qué nona de novia. También, qué nona de novia. ¿Quién sabe? ¡Ay, qué nona de novia! ¡Fuerte el aplauso! ¿Unas palabras que quieras decirle a tu abuela? No, pues que la amo mucho y que gracias por estar siempre conmigo desde chiquita. Desde chiquita. Sí, ya. Pues todavía no. Eso. Muchas gracias, familia. Muchas gracias. Sin llorar por el maquillaje. Sin llorar, ¿por qué? Eso sí. No, carísimo de París el maquillaje. ¿Quién te maquilló? Mi tía. ¿Tu tía? ¡Vámonos a la tía! Maquilla, la tía. Queda la tía. Levanta la mano. Esa, tía. Salud. Muy bonito maquillar. ¿Quién las maquilló a ustedes? Una muchacha. ¿A ti quién te maquilló? Sí. Yo solo maquillé. ¿Tú solo? Sí. Eso, 25 mil pesos. ¿Cómo luce la bolsa? Digo, la boca. Muy bien, chicas. Todas se conocen. Todas se conocen. No se conocen todas. ¿Sí? ¿Segura? No me echen mentiras. ¿Usted qué está haciendo ahí abajo? ¿Qué tiene? ¿Por qué está llorando? Estoy llorando. ¿Se cortó el novio? Ojalá tú lloras. Va a cortarlo ese. ¿Y dónde, grandote? ¿Cómo andamos? Dedícale unas palabras a tus compañeras. Muchas gracias. A ver, dime quién de todas es la más tóxica. No sé. No las conocen. No, no, no. ¿Por qué no se conocen, pues? ¿No? No se conocen. ¿Ya te conoce? Nada. ¿Ya lo conocías? Sí. ¿Desde hace cuánto tiempo? Tres años. ¿Cuándo cumpleaños? No sé. Ay, a ver, no se conocen. Qué bárbaro, mujeres. A ver, a ver, yo quiero escuchar. ¿Para dónde vamos? Para donde sea, menos para la casa, se contesta. A ver. ¿Para dónde vamos? Para donde sea y para la casa. ¿Los invitaron a maestros? Sí. ¿Dónde están los maestros? Sí. ¿Dónde están los maestros? Con razón no vinieron. Vienen a envergonzarlos. ¿Los maestros? Vienen a la viaja. ¿Los maestros? ¿Dónde están los maestros? Sí, los dejaron sol. ¿Brillan por su centro? ¿Está lleno aquí ahorita? ¿Y los maestros? ¿No hay maestros, jefa? Sí, vino, pero se... ¿Se lo se fue? Se fue con el maestros. Ah, Dios. ¿Aquí no ven en tacos? Fíjate, los maestros. ¿Por qué se fue el maestro? ¿Qué le hicieron? No sé. ¿Y los quería mucho el maestro? Sí. ¿Segura? Tres años en vano. Tres años en vano y los dejaron. Aquí se nota que eran un grupo muy unido. Muy bien, chicas. Bueno, sí, chicas y chicos. A ver, grito de las mujeres. ¡De las mujeres hermosas! ¡De los hombres! Ese hombre parecía chido. A ver, grito de los hombres. Estos hombres no gritan. A ver, síganme los vuelos. Todos como filita india. Venga. Vámonos, vámonos. No se huele que se caigan, eh. Tres vueltas al árbol. Y luego nos vamos para allá, para la fuente. Ahí viene, ahí viene. Síganme los vuelos. A ver, ven gritando algo ahí con el megáfono. Magáfono se llama. Sí, sí les salgo. ¡Ay! ¡Les hablan! ¡Les hablan! ¡No iba con ustedes! ¿Quién faltó? ¿A quién tienes encerrado ya? Ahí vamos por ti, hermano. ¡Ay! Ahí les hablan. Ahí mero, ahí mero, ahí mero. Porque se me van a quemar. Stop, stop, stop. ¿Dónde? ¡Ah, venganse para el sol, pues! ¡El grito de los graduados! No grites. No, no, no. Tú no grites. Bueno. Muy bien, chica. Venganse para acá. Aquí, aquí. Venganse para acá. No se vayan a caer. No se me vayan a caer. Que luzgan el glamour. Esas zapatillas perronas. Oye, así como que sí le metieron publicidad, ¿no? A ver. El glamour, a ver, glamour. Las zapatillas, las zapatillas. Esas zapatillas. Y ven nomás. Zapatillas perronas. ¡Eh! ¿Para dónde, para dónde, para dónde? Agua, que hay un hoyo ahí.